Buenas tardes, yo quisiera invitarlos a asistir a los dos conciertos que daremos en el Metropolitan, los días 10 y 11. En el primer concierto haremos la cantata Santa María y algunas canciones de nuestro repertorio y en el segundo haremos un espectáculo relativamente nuevo aquí en México. Quisiéramos reservar alguna sorpresa, por eso no les digo más detalles. Solamente para terminar, invitarlos calurosamente a venir una vez más a encontrarnos y a seguir este diálogo que hemos iniciado con México desde ya hace unos 4 o 5 años. Muchas gracias. 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 Gracias.